En Morón tenemos una reserva natural urbana, un enorme parque protegido con árboles, bosque nativo y sectores de recreación y descanso. En un predio de más de 14 hectáreas, ya son miles las personas que recorren y disfrutan de este espacio. Acercate vos también, Brudan y Arena Castelar. Morón Municipio, corazón del oeste. El Gen sigue presentando su primer disco. El Rock'n'Roll me hizo así. La banda que vuela cabezas con su poderoso sonido va a estar cerrando el año en el oeste. Enterate de todas las fechas en la fanpage El Gen Rock. Voy a salir de este maldito lugar, acompañado de tu ser. Conseguí el disco en los locales de Jacobo Tattoo, MG Computación y La Cueva. Desnudémonos, desnudémonos. El Gen Rock va a recorrer tus veinas. Y así de esta manera llegamos al final de esta emisión. de Banda Soporte, ya entrando en los últimos capítulos del año, nos queda uno. Para que sea, Feliz Navidad para todos. El próximo programa será el último, un programa súper especial. Pero ahora llega el turno de recordarte que tenés chances aún de votar a las tres bandas finalistas del Mundial de Bandas. Así es, entras a comusica.tv. Elegís a cuál de las tres bandas querés favorecer para que sea la banda ganadora, la banda campeona de este Mundial de Bandas 2015. Igualmente, como decimos siempre, las tres bandas han ganado porque ya han llegado a la final, han sonado en vivo aquí en los estudios de Quiero Música en mi idioma. Seres Autistas Chocadores y Elixir, a quienes agradecemos obviamente por la buena onda y por el lindo clima que se ha formado en esa gran final. Estaba buenísimo darle una semana más, poder repasar un poco lo que habían hecho en este estudio y que vos tengas chance también de elegirlos a través de comusica.tv. Ahora nos vamos con Older Sister, la banda campeona, la última campeona del Mundial de Bandas. Hasta ahora, última semana. Ellos ganaron en el 2013 y sonaron en vivo acá en estos estudios. Así que, ¿te parece bien, Rulo? Los recordamos. Me parece muy bien para el final de Banda Soporte. Nosotros nos vamos a reencontrar con la última emisión del año la semana que viene. Chau. Música Música Oh, tan puedo con ti creer Oh, tan puedo con ti creer Gracias, gracias, gracias Oh, tan puedo con ti creer 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 Y de laudos Oh, tan puedo con ti creer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!